Con una novedad que para nosotros es muy importante y es la presentación de una guía de orientaciones básicas para docentes vinculados en las competencias, en el marco de competencias digitales, en el marco europeo de competencias digitales. Pero sobre todo es una propuesta para mejorar nuestra capacidad de ofrecer canales de inclusión, canales de formación, canales de preparación para que las personas podamos vivir y comprender, actuar, influir y ser ciudadanas de pleno derecho en todos los ámbitos y los entornos de nuestra vida. Y sabemos que el entorno digital, los elementos vinculados con la tecnología van a ser unos favorecedores, promotores de la inclusión de las buenas vidas, de la felicidad, o pueden ser unos obstáculos muy importantes para que colectivos con mayor vulnerabilidad o con mayores dificultades puedan encontrarse en bolsas de segregación, en bolsas de incapacidad de acceder a los bienes, a los bienes culturales, a la información, a la interacción, a la propia expresión de quiénes somos, dónde estamos, con quiénes vivimos y cómo crecemos. Y muchas veces ponemos el foco en las necesidades de los alumnos y las alumnas y yo creo que esta guía pone el foco en las necesidades de los docentes. Ya sabéis, muchos de vosotros que me conocéis, que yo soy de formación, soy maestro y siempre me ayuda a pensar en todas aquellas cosas que necesito conocer para poder ofrecer propuestas pedagógicas, didácticas, educativas, que sean de calidad y que muchas veces tenemos nuestras carencias, tenemos nuestras dificultades de comprensión de un entorno tan cambiante, tan acelerado, tan difícil a veces para cualquier persona en ese proceso de ir aumentando tus competencias a la par que van aumentando los requerimientos y los cambios de los entornos, de las tecnologías y eso pues está suponiendo un reto para toda la población, para toda la ciudadanía, para todos los jóvenes y también su uso responsable de la tecnología y la prevención de conductas como los tipos de adicciones sin sustancias. Bueno, hay un montón de cosas en este panorama que son muy complejas y desde Plena Inclusión tenemos la satisfacción de poder presentar esta propuesta elaborada por Antonio Márquez, que es un colaborador y un supporter, iba a decir, de Plena Inclusión en todo lo que tiene que ver con la lucha de la brecha digital y comprender esas claves de desarrollo de despliegue en el marco del ámbito educativo. Él ha colaborado con nosotros en otros proyectos de formación al profesorado y más aventuras y bueno, por supuesto, le damos la enhorabuena, le agradecemos el trabajo y creemos que va a ser una contribución de primer nivel. Pero como las cosas hay que hacerlas siempre acompañados y siempre de la mano de las buenas amigas, de los buenos amigos y que tenemos retos y objetivos comunes, nos hace también muchísima ilusión que participe en esta presentación Silvia Duarte, que es la responsable del programa de universidades y promoción del talento joven. Tenemos una sintonía muy grande con este proyecto. Yo creo que hay un programa de unidiversidad que está haciendo posible la presencia de muchos jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo en el entorno universitario. Yo no sé si ya son 30 universidades, por ahí deben estar, las que están participando en el programa de unidiversidad y están ofreciendo oportunidades en el ámbito o en el nivel universitario para personas que tradicionalmente no han tenido acceso a este entorno o a este nivel de formación. Hoy salía en El País un artículo sobre las dificultades que tenían las personas con discapacidad en todo el sistema educativo, pues las personas con discapacidad intelectual y desarrollo en el ámbito universitario, pues queda muchísimo por hacer. Y el programa que impulsáis desde Fundación ONCE y desde tu sección y desde tu responsabilidad, pues sin duda es un rompehielos para aumentar esas oportunidades. Y también sabemos que dentro del ámbito de las estrategias y objetivos de la Fundación ONCE está una iniciativa por talento digital que intenta generar capacidades, competencias a todas las personas con discapacidad y especialmente la lucha contra la brecha digital de las personas con dificultades cognitivas. Por lo tanto, yo creo que aquí, en esta mesa, nos sentamos en una mesa redonda con distintas personas que compartimos ese objetivo, distintas instituciones, a las cuales, bueno, pues el de plena inclusión lo que queremos agradecer es esfuerzo. Después de que intervenga Silvia en la presentación institucional, por supuesto, pues Amalia Santormán, la responsable del proyecto en este caso, vinculado a la educación y el ámbito de las competencias digitales, pues tendrá una charla extendida, interesante y en profundidad con Antonio para que nos vayan desgajando o presentando la guía. Así que lo dicho, enhorabuena Antonio, muchas gracias Silvia por acompañarnos y a todos los que estáis enganchados, todas las que estáis enganchadas, pues tenemos una herramienta más para seguir avanzando y trabajando. Así que sin más Silvia, te ruego que tomes tú la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Enrique, gracias por la presentación, gracias por invitarnos y, bueno, es un placer estar aquí entre amigos hoy. Antes que nada, yo quiero agradecer a Plena Inclusión por invitarnos a participar en este evento y felicitar a todos los responsables de la guía de orientaciones básicas a docentes, que como todos sabemos, tiene como objetivo apoyar a los profesionales interesados en la implementación del marco de referencia de DIGCOM 2.2 de la Unión Europea. Por supuesto, todo bajo un enfoque inclusivo. Quiero también haceros llegar un saludo afectuoso de Isabel Martínez, directora de programas con universidades en Fundación 11, quien no puede estar con nosotros esta mañana. Pero, bueno, si hubiese gustado estar aquí, otra tarea laboral se lo ha impedido. Desde Fundación 11 celebramos la publicación de la guía, pues la consideramos un paso de vital importancia en el camino que aún nos falta por recorrer para que todas las personas con discapacidad también se suban a este tren que ya no es tan nuevo de la tecnología digital. Y este mundo digital tan lleno de conexiones suele no reparar, o al menos no con suficiente atención, en una conexión primordial, la del docente con el alumnado con discapacidad. Esta herramienta, esta guía, enfatiza en esa conexión. Y por lo mismo, hoy le damos la enhorabuena a Plena Inclusión y a José Antonio Márquez y al equipo de Aula Digital, autores de la guía. Desde las edades más tempranas, la apuesta por una educación inclusiva necesita del impulso de un sistema educativo que abre sus escuelas a todo el alumnado y que asegure a cada uno de ellos la atención de cada una de sus necesidades en la misma escuela. Llegar a esta realidad no sería posible hoy día sin tener en cuenta el apoyo educativo que prestan las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, al proceso inclusivo, puesto que en muchos casos son clave para la participación integral de las personas con discapacidad. Es en este proceso de integración de las TIC en el aula donde el profesorado resulta indispensable, pues como se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios, uno de los elementos cruciales del éxito de los sistemas educativos es la existencia de profesorado formado, motivado e implicado. El informe McKinsey, que compara los 10 mejores sistemas educativos del mundo, Finlandia, Corea del Sur, Japón o Canadá, entre ellos, destaca que el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores y profesoras. Formación que en la sociedad actual ineludiblemente requiere adquirir conocimientos y habilidades necesarias que le permitan al profesorado el uso de las TIC como un recurso para acercar los procesos de enseñanza-aprendizaje a todos los alumnos y las alumnas, incluyendo, por supuesto, aquellas y aquellas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje. Por eso celebramos esta guía. Tal y como dice Enrique Galván en la introducción de la misma, agradecemos el esfuerzo y el valioso resultado que supone. Y también somos conscientes que presenta un reto que involucra a otros muchos involucrados al avance en una educación inclusiva. Seguiremos colaborando con vosotros para reducir las brechas actuales y aquellas que puedan surgir en el futuro. Agradezco nuevamente a Plena Inclusión por su lucha constante, por la inclusión de las personas con discapacidad y sobre todo por la educación de calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Silvia y nada, os devolvemos el abrazo y como decía Enrique, pues venir a presentar cosas bonitas de la mano de compañeras de camino como tú y como Isabel pues siempre es una celebración. Gracias por habernos acompañado. Y ahora, bueno, de cara a la gente que nos estáis escuchando y a las personas que luego veréis la grabación, sabemos que es un mal horario para los docentes porque ahora mismo la mayoría de la gente está en clase así que cuando veáis esta grabación en diferido y podáis escuchar la propuesta de Antonio pues esperamos que sea sobre todo de mucha utilidad. Yo quería hacer una introducción muy breve antes de darle la palabra a Antonio y que nos cuente un poquito más la guía y es, bueno, pues una de las cosas que nos viene preocupando al movimiento asociativo de Plena Inclusión a los grupos humanos que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo desde que vivimos la situación de la pandemia era esto que venimos diciendo todos, ¿no? Esta queja de la desconexión digital, de la brecha digital, cómo de repente hubo segmentos enteros de la población que quedaron muy desconectados, ¿no? Nosotros siempre hemos analizado que éramos uno de esos segmentos de la población más vulnerables porque el aprendizaje de las tecnologías es difícil, ¿no? En nuestro contexto. Entonces, salimos con varias ideas, ¿no? Con cosas claras, digamos, de la pandemia que teníamos que mejorar las competencias digitales para que las personas realmente pudieran acceder a los espacios en los que estamos diciendo que tienen derecho a estar o sea, que ya no se trata solo de luchar por el derecho a estar en un sitio sino que realmente tú tengas la competencia necesaria para poder desenvolverte ahí en igualdad, ¿no? Que además, como decía Enrique y como apuntaba Silvia tenemos la obligación de acompañar a los equipos, ¿no? Que apoyan a esas personas, ¿no? Muchos docentes nos demandaban la necesidad de estar un poco al día en tema tecnológico y cómo esta desconexión les había pillado a ellos también pues con mucha necesidad de formación, ¿no? Y luego también pensábamos que aquí no se trata cuando hablamos con Antonio que nosotros hemos aprendido más sobre el marco digital hablando europeo, hablando con él de lo que sabíamos o sea, que también te lo agradecemos mucho Antonio pensábamos que tenía que ser más que aprender contenidos que es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En el ámbito docente enseñar a la gente a aprender, ¿no? Y que las competencias tienen que ver con eso, ¿no? Con aprender a aprender que el alumnado y los docentes sean capaces de dotar de herramientas que a las personas les sirvan para tener un aprendizaje útil en muchos contextos que van a ser muy diferentes y en los que a lo mejor no puede estar todo el apoyo que necesiten siempre, ¿no? Por lo menos a nivel académico o de aprendizaje Entonces, lo que hemos aprendido con Antonio es que el marco... Esto para todo el mundo que aterrizáis ahora en la grabación o que estáis ahora en directo pues es un intento por consensuar determinados en diferentes países de la Unión Europea determinados contenidos, ¿no? Y darle un marco de... homogéneo o de convalidación, por así decirlo y bueno, pues respondiendo un poco a esta necesidad que teníamos de cómo podemos ayudar a las organizaciones de nuestro movimiento asociativo a que ellas a su vez puedan apoyar el desarrollo de las personas pues buscamos un marco que tuviera legitimidad y una persona que fuera muy experta en su desarrollo Sabemos que no ha sido fácil incluso para él porque lo hemos ido viendo a lo largo de este camino, ¿no? Pero creemos que el producto es útil sobre todo y también sencillo que es muy importante Entonces, nos parece que la mejor manera de presentaros esta guía es que Antonio mismo os la cuente y que pueda ir, pues, sobre todo Antonio dando un poco de luz a todo el mundo como nos pasaba a nosotros hace dos meses cuando hablamos contigo de qué es esto de la competencia digital europea por qué es tan importante para la ciudadanía por qué concretamente para el alumnado que encuentra dificultades o barreras en el aprendizaje en qué consiste la guía qué utilidad tiene y sobre todo, luego ya si nos da tiempo que nos cuentes por qué hemos utilizado los ejemplos que aparecen en la guía Bueno, muchas gracias Amalia Gracias a Plena Inclusión por ofrecerme esta oportunidad de trabajar con esta guía de presentarla además con ese formato tan maravilloso que ya podréis ver en unos momentos y gracias Silvia también por estar ahí, por tus palabras y efectivamente bueno, la importancia que está cobrando la adquisición de competencias digitales creo que es sobradamente reconocida es decir, todo lo digital nos invade nos rodea hoy en día para cualquier cosa para cualquier cosa que hagamos ya en el ámbito diario es decir, como dicen en muchos apartados ese internet de las cosas ese cualquier operación que tengas que realizar te tienes que desenvolver en un entorno que está construido en el modo digital y claro, esto es súper importante que se trabaje en las escuelas la escuela como bien has apuntado yo también veo que hay un cambio desde el confinamiento desde la pandemia hasta nuestros días porque parece como que esa competencia digital que lleva ya mucho tiempo con nosotros que cuando se habló por primera vez de competencia digital con ese nombre creo recordar que fue ya en el año 2006 con la nueva estructura curricular que se publicó bueno, pues es como que ha estado ahí ha estado ahí pero no se le ha prestado la atención suficiente en muchos casos por desconocimiento en muchos casos por entender que es un esfuerzo o un sobreesfuerzo a toda la labor docente y entonces eso hace que que haya estado un poquito al margen nosotros siempre hemos intentado que el profesorado incorpore las competencias digitales en su día a día más allá de decirle al alumnado simplemente mira esta proyección que te hago en PowerPoint sino que empiezas a utilizarla como bien ha dicho Amalia que sean autónomos que sean capaces de entender que la tecnología no solamente sirve para acceder a la información sino también para construirla para compartirla para colaborar y sobre todo que hay elementos que pueden hacer accesibles esas competencias digitales esto yo creo que la Unión Europea se hace consciente de que no se está desarrollando de manera adecuada en todos los sistemas educativos de su ámbito esta competencia digital y creo que le da le quiere dar un impulso más fuerte estableciendo ese marco competencial europeo que ponga una proyección común a todos los países donde todos los ciudadanos de Europa partan desde las mismas bases y tengan las mismas oportunidades del acceso a estas competencias digitales entonces es cuando surge ese marco de la competencia digital que bueno no viene solo nosotros lo conocemos como marco de la competencia digital ciudadana o para la ciudadanía que bueno es el mismo que se debe trabajar en las escuelas lo que pasa es que bueno como esos marcos se definen en varios niveles de desempeño pues se supone que es una adquisición progresiva es decir que el alumnado y lo va a ir adquiriendo poco a poco y que es un marco como toda competencia que se va desarrollando a lo largo de la vida siempre va progresando ese marco este marco digital lo llaman el discón como ha comentado también creo que ha sido Silvia pero digo como digo no viene solo viene también con el marco de la competencia digital docente es decir hay otro marco paralelo en el que se les dice a los docentes aquellas cuestiones en las que tienen que ser competentes digitalmente para poder llevar a las aulas toda la enseñanza que lleva consigo la competencia digital ciudadana es decir yo si soy docente tengo que conocer determinados aspectos para después poder implementar la competencia digital ciudadana dentro de mi diseño didáctico dentro de mis actividades dentro de mis ejercicios etcétera entonces este marco digital el TEDISCOM lo que nos hace es decir bueno pues los docentes deben añadir en sus propuestas didácticas actividades en las que se enseñe a utilizar la tecnología digital a sus alumnos y alumnas y en ese proceso es en el que estamos hay ahora mucho cambio mucha transformación en toda España impulsada desde luego desde Europa porque se están financiando muchos proyectos para que los centros hagan una verdadera transformación digital en sus centros y se empiece a implementar esta competencia digital de una forma explícita explícita significa en programa en su programación curricular los docentes tienen que hacer esto bueno ¿qué ocurre cuando nos encontramos con todo este proceso con todo este marco? pues que como siempre suele ocurrir cuando se implementa cualquier novedad cualquier innovación me parece un avance muy importante y muchas veces ya he dicho que estas personas que están en esos avances y que siguen impulsando que progresemos a veces están muy metidos en esa tarea y se olvidan de que hay un cierto colectivo de personas que pueden tener alguna discapacidad alguna dificultad o no vamos a hablar incluso ni de discapacidad ni de dificultad sino eso que llamamos brecha digital que puede aparecer por muchos aspectos pero que en colectivos más vulnerables suelen tener más repercusión y esos colectivos más vulnerables generalmente son niños y niñas que tienen discapacidades intelectuales dificultades de aprendizaje etcétera y en ese como digo en ese proceso de innovación y de implementación suelen olvidarse de este colectivo quizá porque están en otras cosas y no es de reproche sino que para eso también estamos otras personas rodeando ese impulso y esa innovación que decimos oye esto está genial pero debemos abordar también ese progreso en todas las personas y en todos los alumnos que conforman un aula y entonces desde esa perspectiva es de donde iniciamos o imaginamos el desarrollo y la implementación o elaboración de esta guía que ayude un poquito a los docentes a que cuando diseñen sus actividades pues lo hagan teniendo presente que en su aula hay diversidad hay diversidad de alumnos incluso dentro de los propios docentes también hay diversidad entonces viene a ser una guía como ha dicho sencilla que bueno la hemos intentado hacer en un lenguaje que sea especialmente comprensible por todos aquellos y aquellas que somos docentes y que tenemos ya experiencias en el aula y bagaje como para entender las propuestas de ajustes que ahora os contaremos si te parece Amalia comparto la guía y le echamos un primer vistazo adelante que tú mejor que nadie sabes que lo visual es mucho más fácil de entender exactamente pues vamos a ir a ver si se ve y vamos a ir viéndola ahora está compartida se ve sí muy bien pues esta es nos presentamos la guía esta es la la portada y bueno básicamente la guía dentro de de su inicio de presentación y código y que tiene esta presentación fantástica de Enrique que ya nos han anticipado también en esta presentación de hoy si antes de empezar si me gustaría hacer una mención especial a los compañeros de aula desigual que hemos estado trabajando todos con coda aunque esté yo aquí como cara visible pero que el trabajo de José Blas García Pérez que conocéis todo y toda de Ana Fernández Sancho y de María Coca Rodríguez pues no hubiese sido posible es decir esta ha sido un trabajo de equipo la guía tal y como la imaginamos la pensamos respondiendo a una serie de preguntas que podrían hacerse los los docentes y las docentes cuando cuando ven esta guía es decir lo primero de todo es por qué una guía sobre la competencia digital si a lo mejor ya tenemos una guía del DISCOM donde ahí ya vienen todos los indicadores todos los niveles y toda esta historia bueno creíamos que la guía era especialmente importante hacerla porque fijaros esa competencia digital docente a la que he aludido antes que se recoge en el acuerdo de 30 de marzo de 2022 de conferencia sectorial de educación una de las cosas que nos dice súper importante es que la enseñanza uso y comprensión del mundo digital junto con la lectoescritura y el cálculo que han sido siempre los predominios naturales en la escuela lectoescritura y cálculo parece que no había nada más pues ahora le han añadido también la comprensión del mundo digital como esa triada que forma una alfabetización básica de toda la ciudadanía y esto no es poca cosa es decir debemos empezar a tomarnos en serio igual de en serio que nos tomamos los docentes la lectoescritura y el cálculo igual porque como he dicho al comienzo de mi intervención nuestra vida diaria está rodeada de estos elementos y no prestarle esa atención es como cuando hace 40 años una persona no sabía escribir y la apartaba de toda una vida en sociedad pues ahora cuando una persona no tiene conocimiento o tiene una gran brecha digital la estamos apartando también de la sociedad entonces por eso creíamos que en la guía del discote debíamos de darle un impulso y sobre todo para que se tuviese presente a todo el alumnado ¿no? aquí hablamos de la competencia digital ciudadana las diferentes definiciones que yo ya creo que he explicado un poquito así por encima pero sí que esta guía tenía un sentido y es que debemos reflexionar sobre eso que plantea ¿no? estará formada y capacitada para ejercer el derecho de una ciudadanía activa y aquí pero ahí parece que no hay queda desapercibido pero esa palabra toda implica a todo el colectivo a todas las personas también las personas que tienen discapacidad intelectual también las personas que tienen dificultad de aprendizaje todas deben estar incluidas y por eso era tan necesaria creo hacer una guía que plena inclusión yo creo que estaba también en este en esta idea de ayudar a que todas las personas se dicen bueno ¿cómo ayudar al desarrollo de las competencias? bueno pues el DISCON como ya he comentado es un marco que surge del marco digital europeo y que nos va ofreciendo una serie de competencias que se deben trabajar en bueno pues en el ámbito educativo y en el ámbito de las personas adultas para conseguir esa ciudadanía activa digital ¿no? surge la primera vez en el 2003 después en el 2016 se hace una primera actualización que es el DISCON 2.0 en 2017 se vuelve a publicar con unos niveles de aptitud es decir ya ponen diferentes niveles de adquisición en 2017 el DISCON 2.1 y ya en 2022 es decir en este año es cuando se publica el DISCON 2.2 que es la última actualización y que ya le amplía con una serie de ejemplos de conocimiento habilidades o actitudes que se deben tener bien nosotros nos hemos hecho una reflexión es decir hemos hecho un pequeño análisis en esta guía sobre qué es el DISCON ¿no? basándonos en las propuestas del Centro Común de Investigaciones y en su publicación del 2.2 y en esta guía vais a encontrar en el DACE para acceder a esa guía de este Centro Común de Investigaciones y a partir de ese trabajo es donde hemos ido analizando los diferentes elementos que componen el DISCON 2.2 lo primero ha sido analizar las diferentes dimensiones que tiene este marco y para eso sus grandes áreas ¿no? que tenemos esas cinco áreas que son las fundamentales que se deben trabajar con todo el alumnado hacen referencia a la información y alfabetización digital a la comunicación y colaboración a la creación de contenidos digitales a la seguridad y a la resolución de problemas vale una vez que tenemos esa dimensión 1 con esas cinco áreas principales lo siguiente que nos vamos a encontrar es que en cada área se establecen una serie de competencias adscritas son un total de 21 las competencias que se proponen en la guía del DISCON 2.2 y como veis pues por ejemplo en el área 1 de información y alfabetización digital que hemos pintado con ese colorcito más naranja sería sobre navegar buscar filtrar datos buscar información o evaluar datos y contenidos digitales o gestionarlos almacenarlos es decir todo esto que se relaciona con todos los procesos de gestión de la información en el área 2 todo lo que hace referencia a la comunicación a través de tecnologías digitales de compartir recursos participación ciudadana cuando se establece a través de la TIC o colaboración comportamiento en la red y una tercera que nos habla de crear contenidos digitales que es fundamental que el alumnado pues tenga acceso a ese desarrollo de contenido digital es decir que no simplemente se quede en un mero actor pasivo de lo digital sino que también sea un elemento activo y sea capaz de crear sus propios contenidos o de reelaborar contenidos ya hechos siempre teniendo en cuenta todos los derechos de autor copyright licencia de propiedad intelectual etcétera y por último un último elemento muy interesante que hace referencia a la programación propia con programación computación robótica y todo esto que sin duda va a ser el futuro ¿no? se pintan esas tres áreas en naranja porque entendemos que esas tres son las que se deben implementar de una manera directa en el diseño de las actividades del aula y después las otras dos que aparecen con ese color verde son áreas más transversales es decir que se deben trabajar siempre en cualquier situación que se proponga en las tres áreas anteriores porque hacen referencia por un lado a la seguridad que se debe tener con protección de dispositivos salud etcétera y a la resolución de problemas que puedan surgir mientras se están implementando las otras competencias digitales resolución de problemas identificación de respuestas tecnológicas etcétera bueno esto configurarían todo el grueso de las áreas esto además viene acompañado de ocho niveles de adquisición de las competencias con 257 ejemplos concretos de habilidades destrezas y actitudes y todo eso se configura en torno a cinco dimensiones ¿qué es lo que nosotros hemos querido trasladar o qué aportamos con esta guía? pues como venimos diciendo desde el principio trasladar a los docentes la importancia de tenerlas presente a la hora de sus diseños didácticos ayudarle y sobre todo que sean unos diseños didácticos digitales inclusivos inclusivos significa que sean accesibles para todos y todas y que cada alumno pueda ser lo más autónomo posible a la hora de su realización por eso un apartado específico de cómo se relaciona esta guía con la atención a la diversidad en sí porque claro es que cuando nosotros hablamos como he dicho antes de diseño didáctico de impulso de la tecnología de las actividades digitales del uso de hardware en el aula si no preveemos que tenemos diversidad en el aula vamos a dejar a muchos alumnados fuera porque nos puede ocurrir que sin darnos cuenta propongamos barreras por ejemplo como el acceso a una web puede ser una barrera importante si no enseñamos al alumnado cómo hacerlo si no ponemos propuestas alternativas la propia información visual cómo la trasladamos puede convertirse también en una herramienta siempre recuerdo cuando estaba en 11 y llegó en la escuela 2.0 que llamaba en aquel tiempo la escuela TIC 2.0 y se llenaron las aulas de pizarras digitales y de repente todo mi alumnado ciego se quedó excluido o sea todos los que trabajábamos en el equipo de 11 nos tuvimos que poner las pilas muy rápidamente porque esa competencia digital que venía para ayudar y para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje si no se le daba un uso alternativo o no generábamos otro tipo de opciones iba a dejar fuera a nuestro alumnado con discapacidad visual y por eso no tienes que irte a este alumnado puede ocurrir y sigue ocurriendo que se quedan por sobrecargas cognitivas por rutas por sistemas de menús que pueden ser muy difíciles de seguir por determinadas personas porque algo no sea intuitivo no sea claro es decir son muchas situaciones que debemos tener presente y que en esta guía hemos intentado hemos intentado tenerlas y trasladarlas de alguna forma para eso voy a ver como hemos propuesto un apartado de facilitadores de accesibilidad que van a ser genéricos por un lado y específicos para cada área de una competencia por otro hemos añadido también un apartado de ajustes en cada competencia ahora os lo enseñaré y para cada competencia también os proponemos una batería de recursos que nos hemos apoyado en la rueda del DUA que publiqué hace poco tiempo en la última actualización en el blog de Si es por el maestro con esos 100 recursos por lo menos hemos hecho una selección intentando colocar aquellas aplicaciones en las áreas en las que más recursos puede ofrecer al alumnado para eliminar esa barrera los facilitadores de accesibilidad genérico pues digamos que lo podemos trabajar en todas las competencias por igual es decir son de tipo de acción motriz como carcasa como tipo sensorial como lectores de pantalla línea braille de tipo cognitivo como lectura fácil lenguaje claro pero como vais a ver después vamos a encontrarnos otras que son más específicas y ya a partir de aquí lo que vais a encontrar en la guía es los ajustes que os proponemos para trabajar cada uno de las competencias adscritas y cada uno de sus descriptores que se proponen así por ejemplo vamos a ver algún ejemplo la competencia uno uno hemos intentado fijaros el discón tiene cinco dimensiones como hemos visto antes nosotros hemos quedado las tres primeras para bueno para no hacer muy extensa la guía pensábamos que ya las dos últimas dimensiones quedan muy bien desarrolladas en la guía discón 2.2 y centrarnos en las tres primeras dimensiones que habla de la competencia escrita que habla del área concreta y del descriptor asociado a esas competencias ¿no? descriptor o descriptores y además de los diferentes niveles hemos propuesto los cuatro niveles que el discón recoge para cada para cada descriptor y esos ajustes que os proponemos aquí debajo para cada una de estas competencias están más pensados en los niveles básicos nivel básico nivel intermedio ¿por qué? porque son los puntos de partida sobre los que deberíamos trabajar en las aulas con aquel alumnado que tenga mayores dificultades de aprendizaje o tenga algún tipo de dificultad cognitiva empezar por ahí por esos niveles básicos o intermedios que es donde tenemos que poner el foco así por ejemplo aquí nos habla de la competencia para navegación búsqueda y filtrado de datos información y contenidos digitales ¿qué ajustes proponemos? pues fijaros por ejemplo los ajustes a las tareas de búsqueda de información se deben realizar a partir de analizar la sobrecarga cognitiva que supone la gestión de la información pues empezamos por eso vamos a ver en nuestra propuesta didáctica en el ejercicio por ejemplo que hemos diseñado una aplicación digital para docente y que se lo proponemos al alumno pensar cuando estamos haciendo ese diseño si puede llevar una sobrecarga cognitiva importante para que este alumnado eso no le suponga una barrera y entonces a partir de ahí ¿qué podemos hacer sobre esto? pues por ejemplo entrenar de forma específica a todo el alumnado pero especialmente al que tiene dificultades cognitivas sobre el uso de funciones avanzadas en motores de búsquedas que le simplifiquen las búsquedas o por ejemplo proponer motores de búsquedas que simplifican esas búsquedas es decir hay motores que restringen que no trofecen tantísima cantidad de respuestas sino que son más limitados y que quizás puede ayudar a muchos alumnos a encontrar ese sitio también decimos enseñar al alumnado a gestionar a trabajar con extensiones que se pueden incorporar en el supuesto de estudio que les va a permitir por ejemplo mejorar el contraste el color el tamaño de letras o los parámetros de accesibilidad de Windows es decir este tipo de ajustes que estoy poniendo como ejemplo en esta primera competencia son los que os vais a ir encontrando son una serie de propuestas que os vamos planteando para que en ese momento en el que estemos diseñando actividades digitales tengamos presente ese tipo de cosas y ese tipo de recursos que deberíamos incluir para minimizar las barreras que se van a encontrar todos los alumnos pero especialmente los que van a tener mayor incidencia en el colectivo de personas con discapacidad bien así vais a ver cómo vamos a ir avanzando por todas las áreas por todas las competencias y al finalizar cada área ponemos ya unos facilitadores o estrategias o programas o aplicaciones concretas para que ese área quede recogida en un bueno pues con algún tipo de ayudas que nos pueden venir bien ayudas más concretas así por ejemplo aquí en este área de búsqueda de información etcétera hablamos de diccionarios accesibles y ponemos la competencia concreta con la que está relacionada dentro del área o motores de búsqueda que pueden simplificar como he dicho antes esas búsquedas en este caso adaptaciones de puestos de estudio con esas extensiones que proponíamos aquí se ponen algunos ejemplos de esas extensiones que pueden ayudar a simplificar esa sobrecarga cognitiva o esa accesibilidad a la hora de buscar información eso es lo que hemos hecho en todas las áreas vemos como cada área tiene un color diferente cada área viene con sus propios facilitadores y veis que se establecen diferentes ajustes para cada competencia en concreto yo creo que el grueso o sea yo creo que lo más interesante que vais a encontrar en la guía son estos ajustes para la competencia que es de verdad donde hemos intentado daros propuestas y soluciones para intentar hacer esas actividades más inclusivas bien ya al final cuando terminamos el área 5 que es la última de resolución de problemas establecemos una serie de conclusiones y hemos querido dar una ejemplificación ¿no? de de todo lo que podría ser este esta programación que se puede hacer este diseño de actividades que podemos llevar a las aulas y no solo a las aulas de las etapas obligatorias sino también de las etapas posobligatorias decimos recogidos dos casos totalmente diferenciados en un primer caso creemos que debíamos situarnos en un ejemplo en una ejemplificación de un alumno de primaria y en otro caso nos hemos situado en una ejemplificación de una alumna adulta que está pues trabajando en una aula formativa de nuevas tecnologías ¿no? como vemos aquí la idea es proponeros un caso de ejemplo y ver cómo a la hora de diseñar las actividades infusionadas dentro del aula ordinaria o dentro del aula de 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 informática que podemos trabajar fijaros cómo la idea es pensar en el alumnado en concreto el que las posibles dificultades que va a tener porque eso nos va a ayudar a delimitar mucho mejor las barreras que mayor incidencia van a tener y mayor impacto qué facilitadores se pueden proponer a la hora de de trabajar en la tecnología con este alumno pero lo más interesante está aquí es decir que el profesorado sea capaz de vincular una actividad normal de un de un contenido de una situación de aprendizaje de una unidad didáctica que vaya a trabajar aquí hemos puesto el ejemplo de buscar información sobre animales de la localidad qué indicadores concretos se iban a trabajar y qué áreas y sus áreas se van a trabajar con sus competencias con sus descriptores y que eso sirva como un elemento programático es decir que no se deje al azar que no sea como venga busca información y ya está sino que lo hagamos de forma sistémica para que no repitamos siempre el mismo tipo de competencias y podamos planificar el desarrollo y adquisición de todas las competencias que aparecen en el discón y las vayamos procesando a lo largo de un curso de varios cursos pero que no siempre pensemos que ya trabajamos la competencia digital porque a mi alumnado le pido que busque información en internet bueno trabaja un área y concretamente un descriptor de esa área pero como estamos viendo planificar todas las áreas debería ser algo que se hiciese de forma expresa y así también vamos a encontrar qué actividades concretas digitales se proponen para todo el grupo clase y que cómo hacemos una personalización concreta al caso que hemos presentado entonces vais a ver este de segundo de primaria como he dicho y esta chica del aula formativa de nuevas tecnologías que una chica presenta discapacidad intelectual para terminar os hemos incluido esta guía bueno es como una adaptación de esta guía realizada en formato digital por aula desigual concretamente la ha elaborado Ana Fernández Sancho y que bueno yo creo que os puede ser muy útil el hecho de acceder a ella también en ese formato digital y ver los facilitadores y las propuestas que se suelen hacer de ejemplos y demás Amalia no te he dejado hablar en todas me lío y como no me callas pues yo sigo y sigo y sigo y ahora ya como te voy a callar si el objetivo era que lo contaras tú lo que sí es o sea no he pensado que iba a haber tantas preguntas así que si no te parece mal vamos a vamos a lanzarte algunas que ha hecho la gente que son muy interesantes y perdonad si no nos va a dar tiempo igual a recoger todas a ver preguntaba a un compañero si existe alguna diferencia o si puedes explicarnos cuál es la diferencia entre si es que la hay sustancialmente entre el discón 2.1 y el 2.2 el discón 2.2 lo único que aporta es como he dicho antes los ejemplos basados en habilidades destrezas y actitudes es decir te pone por cada área concreta perdón por cada competencia concreta ya hemos dicho que son 21 pues te pone un montón de ejemplos de contenidos pero desarrollados por ese factor habilidades destrezas y actitudes que nos sirven para orientarnos un poquillo es decir porque a lo mejor cuando nosotros vemos el descriptor solamente y vemos los niveles de desempeño igual nos falta como ese pequeño empuje para decir vale pero ponemos un ejemplo en el aula pues lo que han hecho en el discón 2.2 es incluir esa serie de ejemplos que precisamente son los que nosotros no hemos incluido en esta guía porque son muchísimos ejemplos y como están bastante bien recogidos en la guía original del discón 2.2 se puede acceder con el enlace que os hemos puesto muy bien hay otra pregunta en el chat que te dice si la guía recoge alguna evaluación inicial que pueda medir digamos el nivel basal de la persona en cuanto a sus competencias digitales para poder compararlo con el desarrollo bueno yo creo que en principio o sea como prueba concreta no la plantea de todas formas fijaros que cualquier guía competencial al estar digamos definida o elaborada a través de niveles de desempeño niveles de actitud como propone este mismo documento discón 2.2 cualquier modelo competencial establecido en niveles de desempeño nos puede servir como una guía de evaluación propia es decir hacemos un diseño de una actividad concreta en el área concreta que queramos y podemos marcar en qué nivel de desempeño se encuentra nuestro alumnado como un punto de partida nos preguntan también Antonio en el chat si conocemos si existe algún estudio sobre el nivel de las personas con dificultades en el aprendizaje con discapacidad intelectual o del desarrollo en cuanto a pues esto a la competencia digital nosotros en plan de inclusión no conocemos ningún estudio de este yo te iba a decir yo supongo que existir debe existir yo coincido con Amalia a mis manos no ha llegado es cierto que la la propia guía del discón 2.2 tiene un apartado por eso decía al principio lo que decía no tiene un apartado donde explica todo el proceso de investigación que han realizado en los centros educativos con las personas adultas etcétera te lo explican perfectamente en esa guía con todos los materiales que han utilizado para recoger la información pero como siempre decía las personas con discapacidad intelectual o otro tipo de discapacidades o dificultades suelen quedar excluidas de este tipo de informes y de guía a no ser que se haga de forma específica a mí la verdad es que me gustaría que un día se hiciese de forma conjunta es decir que no eliminasen a nadie porque esos sesgos también nos ayudan a interpretar la realidad global de las cosas es como cuando hacen los informes pizza y dicen no pero los alumnos con necesidades tienen que quedar fuera bueno entonces tienes una realidad parcelada de tu aula no en la realidad real como digo yo pues aquí igual yo no lo conozco la verdad además si lo conocéis os animo a que lo compartáis con nosotros y así seguimos aprendiendo y creciendo efectivamente ahí tenéis el chat para poder compartir hemos compartido también la guía de bueno que presentamos hace ya no recuerdes un año y medio dos años que también hicimos de la mano de Antonio y Mabel y que eran pues algunas claves de uso de la tecnología para los docentes ¿no? en ese momento justo pandémico de encierro en casa ¿no? y de conexión con el alumnado y bueno la hemos compartido porque tengáis a mano herramientas que pueden ser útiles hay otra pregunta de Juan Amir que nos dice si podrías hacerle alguna recomendación para que el alumnado vea las nuevas tecnologías no tanto como ocio sino como pues como herramienta educativa pone yo entiendo que se refiere a como una manera de aprender a ver yo creo que la recomendación es precisamente empezar a no hacer eso ¿no? porque es algo que tenemos muy asociado yo siempre comento que lo más difícil en la docencia es desaprender ¿no? hacer desaprender y llevamos mucho tiempo utilizando los recursos tecnológicos como premio al alumnado y eso ahora pues hay que deshacerlo ¿no? ¿y cómo se deshace? pues haciendo propuestas que sean realmente competenciales porque en esas propuestas competenciales cuando nosotros motivemos al alumnado le planteemos algún reto algún desafío que sea motivador que sea cercano a su realidad y relevante para él o para ella y dentro de esa propuesta tenga la necesidad de usar las tecnologías digitales para resolver ese reto o ese desafío es cuando verdaderamente van a interesarse por ese por ese conocimiento ¿no? y además yo creo que que hace bien hacer esta diferenciación porque se habla mucho de nativos digitales pero todos los que estamos en centro sabemos que los nativos digitales no son solamente para el uso de redes sociales y poco más es decir si analizamos el amplio marco de descriptores y de competencias que viene en el discón 2.2 nos vamos a ver como vamos a ver como eso es solamente una parte de una competencia el uso de las redes sociales y ese es al que le dedican el 100% del tiempo a nuestro alumnado y es donde la única motivación que encuentra entonces es tarea del docente buscar esas estrategias para que el alumnado tenga yo creo que esa es la palabra tenga la necesidad de usarla fijaros yo cuando estaba en 11 una anécdota muy rápida muchas profes me decían que que le flipaba como los alumnos ciegos inmediatamente se hacían con el uso de todas las aplicaciones que le proponíamos desde 11 si era un sintetizado de voz si era una línea braille si era cualquier tipo de esto y me decían que como hacíamos para que estuviesen esa motivación yo no hago absolutamente nada es la propia necesidad que tienen ellos de darle uso para participar con el resto de alumnos y alumnas y en su vida esa necesidad es la que hace que tengan esa motivación entonces yo creo que generar necesidad de usarla es la estrategia más adecuada muy bien pues Juan te agradece la respuesta dice que está de acuerdo que efectivamente le damos a hemos utilizado siempre con el alumnado la tecnología como premio y habrá que irlo desmontando pues no tenemos más preguntas creo en el chat yo iba a decir que he olvidado presentarte ya sabes tú donde hay confianza Antonio he olvidado presentarte como me hubiera gustado y bueno ahora que nos estamos despidiendo me gustaría que la gente que estáis escuchando y cuando veáis la grabación sepáis que Antonio tiene un equipo humano magnífico que trabajan en Aula de Segual que nos hace muchísima ilusión vamos especial ilusión además trabajar con ellos porque hay una persona que valida todo lo que hacen y bueno pues nos ilusiona mucho que se incorpore a una persona con discapacidad en los equipos de trabajo como han hecho ellos en el suyo y es un orgullo poder contribuir a que eso funcione y bueno pues que los últimos trabajos así que habéis estado metidos este año de mayor calado han sido si no recuerdo mal el trabajo con la Consejería de Andalucía y bueno muchísima formación a docentes habéis estado apoyando en las suposiciones a futuros maestros y maestras también y bueno pues también decirle a la gente que estás aquí disponible como acompañante de centros educativos y de profesorado muchas gracias Amalia si bueno por eso el equipo de aula es igual ahí detrás si no esto una persona sola remando no puede tirar de este carro tan grande o de este barco tan grande son un equipo fantástico y a él le doy las gracias por estar ahí siempre y apoyarnos bueno pues nada nos vamos a despedir ya os hemos reiterado que la guía la ha ido compartiendo nuestra compañera Inés la tenéis disponible en la web de Pina de Inclusión os agradecemos muchísimo que hayáis estado conectados Fundación 11 a través de Silvia muchas gracias gracias Antonio por la claridad con la que cuentas y todo es una maravilla y os esperamos el próximo martes 18 en el siguiente seminario del signo sobre el poder de las personas que está tratando temas de coliderazgo de institucionalización y vida en la comunidad un abrazo a todo el mundo